La historia de fondo de Lao se basa en que el mundo ha sido devastado por una guerra nuclear y parte de la humanidad huyó en una nave espacial llamada Tomorrow. Tras decenas de años volvieron a la Tierra y se encontraron con la resistencia de humanos que habían mutado por la radiación pero que habían unido sus vidas a la naturaleza y la defenderán de quienes creen que es una amenaza para ella. Sus características más importantes son por un lado que hemos construido un MMORPG clásico con mazmorras que se pueden jugar en sesiones independientes de juego a lo que unimos estrategia en tiempo real que podremos jugar en el modo jugador contra jugador. Tendrás que luchar por los recursos en el juego y construir tu propia base con esos recursos. Tendrás que recolectar recursos e incluso comerciar con ellos a tal y como se hace en el mercado de valor real. El juego también permite tomar el control de diversas unidades en el título como helicópteros y tanques para conseguir estos recursos. Por lo tanto, el modo PvP ofrece un gran título de estrategia en tiempo real mezclado con un juego MMO. Junto a ello hay elementos clásicos de juego MMO. Puedes conseguir objetos en si destruyes a los grandes enemigos en el juego o a tus oponentes en las mazmorras. Si mezclas estos objetos con los recursos naturales del juego mediante la artesanía, también podrás hacer nuevos objetos completamente personalizados. El juego tiene dos facciones, los humanos y los NAC, y por cada raza tenemos tres tipos distintos de clases. No queremos que el jugador pierda el tiempo con miles de clases distintas. Tenemos a los guerreros, que son las tradicionales unidades tanque. Tenemos al Ghost, que son asesinos silenciosos. Y el Expert, que es básicamente un mago, pero a la vez con grandes conocimientos de mecánica. Puede incluso conseguir para la batalla unidades mecánicas y robots, aunque nos ayuden, lo que es muy útil estratégicamente. El juego discurre en un mundo persistente en lo que se refiere a las batallas jugador contra jugador. Tienes que defender tu base. Si pierdes, los enemigos pueden destruírtela. Cualquier cosa que construyas se mantendrá en el servidor. Sin embargo, las mazmorras basadas en instancias para tu grupo o gremio se basan en enemigos gestionados por el juego y te permiten conseguir objetos y recompensas útiles posteriormente. Esperamos lanzar el juego en 2012 y lanzar una beta jugable en noviembre de este mismo año. La Open Beta se lanzará previsiblemente en diciembre de 2011. Esperemos que os guste el juego y nos vemos en el campo de batalla de Lau, Living After War.